en la playa Arica de Lurín este primero de enero. Tras 48 horas de búsqueda en el mar de la playa Arica de Lurín, hoy un bañista encontró el cuerpo del joven John Wankawari Sonko en una zona cercana al lugar donde desapareció. Me fui a correr la ola temprano, ya estaba flotando solo, le vi el short que estaba flotando y me acerqué más para verlo y era una persona más o menos un joven. Y ya como no había nadie tenía que haberlo sacado, le pide apoyo a mi primo y me dijo hay que sacarlo. Ya lo tratamos de jalar hasta más arriba y le empezamos a llamar a los que son de Salva Vidas. ¿A qué hora lo encontraste? Aproximadamente a las 10 de la mañana. La última vez que se le vio fue el pasado 1 de enero, celebrando el año nuevo junto a sus amigos, los cuales había decidido acampar en el bañario. A las 5 de la mañana decidió meterse al mar, pese a las advertencias de peligro. Está patrullando normalmente, como normalmente lo hacemos, y unos bañistas nos avisan de que había un objeto flotando en la orilla del mar, donde nos apersonamos rápidamente para constatar de qué se trataba y lamentablemente era el cuerpo del joven que había desaparecido el primero de enero. Sus familiares reconocieron el cadáver y confirmaron que se trataba de John Wankawari, un joven de 23 años, el cual tenía un futuro prometedor como tutor de una academia preuniversitaria. Acá donde acampó mi hermano, en el mismo lugar, él fue hallado por unos bañistas, dos muchachos que estuvieron aquí en la playa, son bañarios, los cuales se toparon con el cuerpo sumergido bajo el agua, que generalmente no se veía el cuerpo así visible de afuera, no se veía, estaba sumergido. Ellos estaban andando, buceando, así son bañistas, y nada, se toparon con él y ellos mismos lo sacaron de la orilla. Tras varias horas de espera, el fiscal de turno llegó hasta la zona para hacer el levantamiento de cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue de Lima. El caso de Wankawari fue un triste desenlace entre los 86 rescates de salvataje que realizaron en las playas de Lima y Callao durante el primer día del 2020. ¡Suscríbete al canal!